como están y espero que estén bastante bien y hoy les vengo trayendo un increíble vídeo chicos el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una piñata en Minecraft Pocket Edition que funciona así que lo escuchen y bueno antes de todo les quería comentar de que por favor apoyen el vídeo con su like por esta increíble se puede decir que tutorial de cómo hacer esto tan innovador en Minecraft Pocket Edition que viene siendo una piñata y bueno chicos espero su like y espero su comentario que les pareció este vídeo obviamente pues no es exactamente como en la vida real pero es bastante padre para utilizarlo en Minecraft Pocket Edition y como les digo osea les pido un like y que comparte este vídeo con también chicos para pues más que todo para que más gente conozca este pequeño tutorial vamos a tratar de llegar a dos mil likes chicos yo sé que si podemos en todos los vídeos hemos estado llegando a una increíble cifra así que para chicos les pido dos mil likes yo sé que si podemos chicos y bueno el día de hoy les vengo trayendo este tutorial solamente vamos a ocupar lo que diciendo pues algún bloque para construir pueden utilizar madera pueden utilizar el bloque que tengan a la mano vamos a ocupar una valla chicos vamos a ocupar lo que diciendo una oveja o el mob que ustedes quieran utilizar de piñata en este caso va a ser una oveja para pues poderle dar color y que sea más padre vamos a ocupar un yunque una etiqueta y algo bastante importante que lo tenía por acá es lo que diciendo la cuerda la cuerda o la rienda que te sirve para lo que dicen agarrar los animales y bueno chicos solamente lo que tenemos que hacer es poner lo que siendo una pequeña base ya saben el típico pues palito que está así para lo que se agarra piñata y bueno chicos haganlo suficientemente alto dependiendo de sus necesidades por ejemplo lo vamos a hacer por aquí chicos yo aquí está bastante bien a ver lo voy a levantar un poquito chicos porque lo veo un poco bajo lo va a levantar un poquito más y como digo chicos está bastante padre al igual que también tiene un efecto bastante padre el tema de la piñata y eso es verdad solamente tenemos que hacer esto obviamente lo vamos a hacer un poquito más largo para que la piñata quede más para el centro y aquí vamos a poner lo que diciendo la valla y justamente a ver sí 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 está bien está bien vamos a poner lo que diciendo la oveja web voy a hacer la etiqueta chicos primero aquí la etiqueta vamos a poner 10 barra baja está perfecto y con esto chicos vamos a hacer que las lo que hicieron las ovejas cambien de color como un arco iris y queda mucho más padre para las festividades y ahora está un poco curioso el tema de este tutorial chicos y como digo todas las cositas que vamos a estar viendo la cuento si ustedes deben supervivencia y estamos entre padre aquí solamente de la la adaptamos a ver no vamos a alcanzar a tratar para para no aparece el botoncito porque según yo si la debo está hasta la t perfecto y con esto chicos le vamos a dar a cada vez vamos a subirla por acá está y la vamos a subir aquí obviamente chicos y la si quieren que oveja pues más que todo la de este quieren que de más baja pues solamente lo que tiene que hacer chicos es quitar el tamaño o se puede ser que la se puede ser que la altura maldita se sumó yo vamos a quitar la altura chicos ustedes y muchos como pueden ver ya quedó el efecto de la piñata la verdad está bastante bien y pues nada ahora solamente queda pues conseguir un palo obviamente para pegarle y sus paladas a la pobre oveja esta oveja en realidad es una piñata ahora sí pero nada es una idea bastante padre y pues nada espero que les guste chicos y pero solamente aquí le damos con todo tokyo ahí viene 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 hay un peli ahí está ahí viene viene ahí está la mate yo les recomiendo chicos de que le echen un efecto o le den de comer una manzana de no chicos y así va a durar mucho más y bueno espero que les haya gustado chicos ya saben apoyar el vídeo con su like compartir el vídeo con sus amigos chicos yo les pido ya saben que el código de jesa lo tendrán en la descripción una página bastante buena en la cual pues después lo que diciendo conseguir sus juegos súper súper baratos y al igual aplicando el código fácil chicos pues tiene un descuento mucho más grande en la página aún si un juego por ejemplo tiene un descuento del 20% con el código faz se aumenta más el descuento para que puedas lo que hicieron compártelo mucho más barato que el precio normal que aún está más rebajado y para chicos espero que les guste ya saben el link de la página de la descripción y pues yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que sí 2a estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero